A todo nuestro alrededor, hay familias con hijos llevando adelante sus vidas, haciendo mandados, con problemas de automóvil, ocupándose de un niño pequeño. A veces, una familia necesita un poco de ayuda para enfrentar el estrés de la vida. Usted puede ayudar a que los niños tengan una buena infancia feliz y saludable de manera muy sencilla. Su contribución para que los niños tengan una buena infancia puede ser tan fácil como ser un buen vecino. Visite PreventChildAbuseFL.org. Gracias por ver el video.